Hola, hoy les voy a mostrar cómo armar un rectificador de media onda para los cargadores de batería que vimos la otra vez. El rectificador de media onda se compone de un diodo, que en este caso va a ser este, que es un diodo de potencia, y el disipador para que disipe el calor porque el diodo se calienta cuando circula la corriente más. Si tenemos un cargador de batería bastante grande. Los diodos vienen, en este caso diodos de potencia tienen que ser como este, que soportan hasta unos 30 amperes, son diodos de alternadores, que se usan para los alternadores, vienen de dos tipos, negativo y positivo. Los negativos tienen el centro negro y la van a proporcionar el polo negativo en el centro del terminal. Y los positivos son de color rojo en el centro, nos van a proporcionar el polo positivo del cargador de batería al conectar en el terminal del centro. Lo que tenemos que hacer para armar el rectificador de media onda es básicamente colocar el diodo en el disipador haciendo un agujero del tamaño de la cabeza del diodo y metiendo lo más a presión posible en el disipador. Si está bien a presión, lo podemos dejar ahí y no ponerle nada para que disipe el calor y si llega a ser demasiado grande el agujero porque la mecha se movió o quedó un poco más grande, para que disipe bien el calor vamos a tener que hacer que el diodo haga contacto bien con la chapa y para que disipe bien el calor. Y para eso lo que se le puede hacer es ponerle un zuncho, como este que yo tengo armado acá, un zuncho de aluminio con un agujero en el centro para que pase al terminal y apretado con dos tornillos que hacen presión y mantienen el diodo fijo al disipador. Este se fija después adentro del gabinete y los terminales de conexión son el del centro y la misma carcasa del disipador que es el otro terminal, o sea que tenemos dos terminales, la carcasa del disipador y el centro del diodo. Bueno, esa es la forma básica de armar el rectificador de media onda, espero que le haya servido y nos vemos en la próxima.